Cadena 30, la televisión más abierta que... La semana es viernes, felizmente. Si usted desea un momento de recreación en medio de la naturaleza, váyase de Mochilazo, sabe a dónde, a las Grutas de García. Hermosísimas y están a 45 minutos de Monterrey. De Mochilazo llegamos a las Grutas de García. Vamos a internarnos a esa montaña, a ver qué encontramos. Las Grutas de García se ubican a 45 minutos de la zona metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Una vez que nos encontramos al pie de la majestuosa montaña, donde se localiza esta maravilla de la naturaleza, es necesario esperar turno para subirnos al teleférico, que nos llevará a la entrada ubicada a 80 metros de altura. Aquí hay un guía que nos explicará lo que encontraremos desde la entrada hasta la salida de este lugar, que mantiene una temperatura de 18 grados centígrados a lo largo del año. Las Grutas se conforman por estalactitas, que son las formaciones de minerales que tienden de arriba hacia abajo, y de estalagmitas, que son las formaciones de abajo hacia arriba. Están compuestas por minerales como la calcita, el yeso y el mármol. Desde 1843 la descubrió el sacerdote llamado Juan Antonio Sobrevilla, que andando en día de excursión, pues dio accidentalmente con la entrada. Estos impresionantes caprichos de la naturaleza tardaron más de 50 millones de años en formarse, y como era de suponerse, la imaginación del hombre les ha encontrado diversas formas. Aquí podemos admirar el salón del aire, el teatro, el ataúd, el árbol de Navidad, la mano del muerto, la gloria, la capilla, el crucifijo, el infierno, el gorila, la cabeza del burro y la octava maravilla. No lo ves en ningún otro lado, aquí en Monterrey. Sé que hay otras similares en el país, pero al menos este sí me da esa impresión de que es muy bonito. Yo vengo de Los Ángeles, California, y digo, sí, sí, está bonito todo. Yo nunca pensé que aquí en Monterrey hubiera un lugar tan bonito. Las grutas de García miden 105 metros de profundidad por 300 de largo, y fue hasta 1948 cuando se impulsó la electrificación de las grutas y la construcción de escaleras. Todo esto para que los turistas las puedan apreciar. Desde el municipio de García, Nuevo León, Arturo Pérez Morelos, Grupo Imagen Multimedia. Aún vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!